Crece la expectativa por el discurso anunciado por Donald Trump. Hoy a las 9 de la noche, el mandatario enviará su mensaje a nivel nacional sobre su plan del muro fronterizo. Como es usual, Donald Trump usó su cuenta en Twitter para hacer el anuncio. Me complace informarles que me dirigiré a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur este martes a las 9 de la noche, horario del este. Han pasado 17 días desde el cierre de gobierno al no llegar a un acuerdo sobre los 5.600 millones de dólares solicitados por Trump para la construcción del muro. Su condición ha sido clara y sigue firme en mantener el cierre en caso de no recibir el monto solicitado. Advirtió que el cierre podría durar meses o incluso años. Más de 800 mil empleados federales de los 2.1 millones de trabajadores siguen sin recibir su sueldo hasta que no se reabra el gobierno. Un cierre que afecta a agencias de 10 departamentos del Ejecutivo y que incluye transporte y justicia, además de los parques nacionales y las principales atracciones. Con el paso de los días se agotan los fondos de emergencia y los trabajadores buscan alternativas para su situación. El discurso será desde la oficina Oval, el primero que pronuncia ahí como presidente después de casi dos años de gobierno. Crecen las especulaciones sobre lo que dirá el mandatario. Una de las posibilidades es que podría declarar una emergencia nacional con el fin de permitir la construcción del muro. Esto sin necesidad de que el Congreso apruebe los 5.600 millones solicitados por Trump. ¿Pero qué es el estado de emergencia? Se ordena cuando una nación enfrenta una situación de perturbación y se puede dictar en tres casos, como catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas y graves consecuencias políticas y civiles. En caso de ser decretado le permite evitar la aprobación del Congreso y podría usar fondos del Departamento de Defensa. Ofrecerá su discurso en el horario de máxima audiencia. En pleno prime time espera llegar a millones de personas antes de su visita del próximo jueves a la frontera con México. Los demócratas exigen el mismo tiempo en televisión para responder al mensaje de Trump a la nación.